Yo no sé por qué era son cantar a ella ¿Contente sí o no, Omar? Estoy hablando de las señoras que se sienten de acuerdo Pero sí, me está hablando Que nos encierran a nosotros también, ¿no? ¿Te parece? Me parece ¿Y a mí? ¿A mí quién me va a encierrar?